El Ministerio de la Producción, a través del programa Innovate Perú, con el apoyo de la Embajada de Israel, la Universidad del Pacífico y el Banco Interamericano de Desarrollo VIT, organizaron la jacatón virtual Vacúnate Perú. Esta competencia de impacto social reunió los días 18 y 19 de febrero a más de 300 profesionales universitarios de todo el país que trabajaron de forma colaborativa para co-crear soluciones viables a los principales retos que enfrenta el país para garantizar la distribución oportuna y eficiente de la vacuna a nivel nacional y además sensibilizar a la población sobre la importancia de este proceso de inmunización. La jacatón también contó con 100 mentores y facilitadores de amplia experiencia provenientes de diversas regiones y de países vecinos como Colombia, Brasil, Ecuador y Chile. La jacatón Vacúnate Perú tuvo tres desafíos, sistemas de información, logística y comunicación. El primer puesto en el desafío logística fue para su llano, un sistema logístico de monitoreo continuo de la cadena de frío de la vacuna con soporte de emergencia en tiempo real y centros de apoyo a través del sector público y privado, lo que le permite convertir cualquier cadena de frío en una cadena inteligente. En el desafío de sistemas de información, sobresalió la propuesta de un chatbot o agente conversacional de dos canales que permitirá realizar un seguimiento clínico a las personas vacunadas para conocer su estado de salud y asignar un médico al menor síntoma de alarma. El agente conversacional podrá comunicarse por mensajería o por llamada telefónica y registrar la ubicación del usuario. En el desafío comunicación, el primer lugar fue para ADI Perú, un asistente digital que permitirá informar y educar a la población sobre la importancia de la vacunación contra la COVID-19 en base a evidencias y datos científicos. ¡Suscríbete al canal!